2 papá aquí para papá mija para qué quieres que me pare es que aquí está yo quiero hablar con él pero qué quieres hablar con él si no te hace caso pues es que yo quiero arreglar las cosas papá allá está adentro, está tomando no sé qué estará haciendo pero para qué es que yo también lo quiero ¿sabes qué hija? haz lo que quieras voy a ir tú sabes es el pomo yo te extraño y no haces nada por favor por favor por favor por favor el sentimiento a tu corazón yo te extraño yo te extraño por favor por favor por favor por favor por favor para qué Gracias por ver el video.